Por ahí anda el señor de la MUT diciendo que ellos piden perdón al país por las guarimbas. No sean descarados, ¿vale? No tengan tanta desfachatez, no insulten al pueblo de esa manera. Reconozcan que ustedes estaban en ese plan y los tenemos vigilados. No se equivoquen, porque allá en Ramo Verde todavía hay bastantes celdas disponibles para aquellos que se atrevan a volver a vulnerar la paz de la República con violencia política. Si quieren hacerle compañía al señor que está en Ramo Verde, allá tienen los espacios disponibles. Por ahí anda esa derecha tratando de incendiar el país.